El Festival de Música creado por el Faraón y que cada año llenaba de música las calles de Cartagena, se convierte ahora en un concurso musical de televisión. Cuando creamos el Camino del Faraón, el festival, le dimos música a esta ciudad y una oportunidad al artista local de exponer su talento. Con esta evolución de un proyecto que ha crecido enormemente, vamos a llevar la magia y la esencia del festival a los hogares de toda Colombia. La muerte del Faraón nos ha pegado muy duro. Él no solamente fue mi socio, sino mi hermano. Lucas, ¿y cuándo comienza el concurso? En pocos días. Ya estamos en las últimas audiciones. ¿Tu papá se había quedado dormido con un cigarrillo prendido en la mano? Despegamos a los señores pasajeros que se acomoden, ya que estaremos despegando aquí antes. Por favor, verifiquen que su equipaje esté guardado y sus cinturones de seguridad ajustados. Lupe, mi amor, ¿ya va a despegar todavía? ¿Sabes si mi papá dejó de fumar? ¿Por qué me preguntas eso? Es que siento que su muerte no fue un accidente. Necesito saber qué fue lo que pasó, saber qué gente lo rodeaba. Yo no me puedo regresar a México. Está bien, ¿y qué quieres que hagamos? DPRESITO, GENÉS DE EXTREMADHA ¡Gracias!